Buenas tardes, ahora iba a la oficina y me encontré con este incidente aquí en el boulevard Reyes Heroles No sabemos que pasa, tienen detenido el tráfico Vemos una patrulla de la policía ministerial Buenas tardes Esos que van allá también son de la policía ministerial Aquí donde dice solo autobuses estaban Los de la policía ministerial Y bueno hay policía municipal, policía estatal Y el de la ministerial ya se fue Vamos a ver que más hay de este lado ¿Verdad? 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 Por poco se cae un estatal. Casi se rompe su madre. Y bueno, pues no se sabe, solo está lleno de policías. Vemos que un par de ellos se asoman a este... No, de hecho ya entraron. Aquí al número 53, me voy a alejar. No, de hecho ya está. Ojo, no sé qué está pasando. Solo llegaron las patrullas. Y bueno, vemos que está entrando esta persona aquí al edificio de Poizoto, donde estaba Icali. O donde está Icali. Y está entrando más gente. Más policías, más marinos. Ahora están los estatales abajo. Caro... No, no. Si. No. Así lo queặtá. ¡Suscríbete! Miren, ya ven que estaba yo en el incidente que pasó aquí en Autosun, en el accidente entre la moto y el vehículo color uva. Y bueno, cuando ya disponía a irme a la oficina, pasaron las patrullas y se estacionaron aquí. Interrumpieron el tránsito que hay en el boulevard. Como ven ustedes, hay doble circulación en el boulevard, en el carril hacia la playa. Y lo único que noto diferente, verdad, es que, o lo único que noto es que están entrando aquí al edificio donde antes estaba Icali. Y bueno, pues escuchamos, se escuchan más este... Más patrullas. O no sé si sea ambulancia. No, están llegando más elementos de aquel lado por Juárez. Y vienen más. Aquí en el boulevard. Tienen más. Estatales. Como pueden ver, dos patrullas más de policía estatal. Llegaron a este incidente, no se sabe qué está pasando. Ojo, no se sabe qué está pasando. Solo vemos que entran aquí al edificio. Arriba de... Arriba era Icali. Veo que está desocupado. A ver, vamos a hacer un zoom para que vean. Que en el edificio arriba de donde estaba Icali, esta inmobiliaria, pues están como que construyendo, como que arreglando, como que remodelando. Ojo, no, no creo que sea simulacro de nada, porque pues están entreteniendo en... No se van a estar entreteniendo ahorita, ¿ah? En hacer simulacros. Ojo, no hay ningún acordonamiento. Ahí están haciendo su time back, entre los estatales y los municipales. Bueno, ni siquiera sé si son municipales o son marina, porque no traen el brazalete de municipal. Salvo aquel que está allá al fondo por el estacionamiento del Andrade, pero los demás no traen. También traen brazalete acá los que están enfrente de FedEx. Y bueno, pues vemos que se está entrando mucha gente. Ahí al... Al número 53, el boulevard Reyes Heroles. También se están asomando al sushi. Hay una mujer ahí afuera del sushi. Y bueno, no han acordonado nada, ¿eh? Señora. Recordemos que tras el incidente de... De los balazos, el pueblo está muy nervioso y las fuerzas armadas también. Entonces, tal vez no sea tanto lo que está sucediendo aquí, pero llegaron todos. Está la estatal y están los polimarinos, no sé si también los marinos. Pero bueno, ese es el... El tema, ¿no? Bueno, acá los estatales están revisando a alguien. Todo porque lo ven sospechoso, eso sí está mal. Y bueno, un ciudadano... Es que nada más ahí lo checan, oiga, y todo el mundo estaba grabando y nada más contra él se vinieron. Ah, sí, ¿están mal? Bueno, porque estaba grabando. Todo el mundo graba. Pasan en los carros y graban. Y bueno, vemos que están saliendo ya los elementos. Ya se están retirando. Así es que va a quedar esta... Gran incógnita, ¿qué pasó aquí? Vamos a preguntarle a las personas que están en... En el We Roll. A ver si... Pueden decirme, vemos que hay tres personas, pero ya se van. Como les digo, están muy nerviosos. Cualquier cosa, llegan... Llega la piara de marinos y de policías municipales. Más tarde voy a investigar a ver qué pasó aquí, porque... No se vio que hubiera algo. Voy a cruzar. Voy a aprovechar para cruzar. Allá ya se van en retirada los... Policías. Se quedan solo los estatales. Ey. Ey. Buenas tardes. ¿Qué pasó?